Aviso. Antes de empezar el vídeo, no olvides suscribir a nuestro canal, activar las notificaciones, y darle me gusta a este vídeo. Todos los derechos pertenecen a los respectivos propietarios. Por favor, no bloqueen todos los vídeos en otros países ni lo eliminen. Que disfrute el programa. Soy el carra de papa a Anticopa y Anticopyright. Espero no ser una molestia, protejo a C.M. La araña Lucas. En cartonito. ¡Bien! 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 ¡Mamita! Pequeña Ellen. En cartonito. ¡Mira! ¡Ahí están todos tus amigos! ¡Es Pocoyo! ¡Qué maravilla, Pato! Y todo gracias a tu teléfono. Pocoyo. En cartonito. Prepárense para algo nuevo. Estoy tan emocionada que apenas puedo mantener mis ruedas en la piel. Thomas & Friends está de vuelta. ¡Que comience la diversión! Únete a Thomas, Mia, Percy y Celicana. ¡Dos a bordo! Para nueva música, muchas frisas y grandes amistades. ¡Chócala! Tomas & Friends, all engines go. Está en cartonito. 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 Morphle. Morphle. ¡Transfórmate en una máquina del tiempo! Funky. ¡Oh, no! Oye, son Mila y Morphle. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ah, gracias, Mila y Morphle! ¡Morphle! ¡En cartonito! ¡Mira! 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 ¡Mira a los mozajos! ¡La aventura! ¡Joohoo! ¡Adelante! ¡Oh, mi abono! ¡Pero esa es la parte emocionante! Mosh Mosh y los Mosh Mosh En cartonito Masha Oso y Masha para siempre ¡Bravo! ¡Extraordinario! Masha y el Oso En cartonito A continuación La Granja de Zenón ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 ¡Ajá, Dino! ¡Aras vamos! ¡Dejamos, Dinosaurios! ¡En cartonito! Pequeña Ellen En cartonito A continuación Masha y el oso Oh, 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 cananito ¡Qué gran día es! ¡Qué gran día es! ¡Mirá los mozadores a la aventura! ¡Adelante! ¡Oh, mi abono! ¡Pero esa es la parte emocionante! ¡Qué gran día es! Mosh Mosh y los Mosh Mosh En cartonito ¡Oh, mi abono! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! 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 Mira, ahí están todos tus amigos. Es Pocoyo. ¡Qué maravilla, Pato! Y todo gracias a tu teléfono. Pocoyo. En cartonito. Nuevos sabores, más diversión. Menos azúcar, mucho sabor. Si es Pilsipap es mucho mejor. Y ahora bailamos como robots. Prueba las nuevas Pop Flipping y Pop Ambrosito. Tus sabores favoritos en otro hit de Pilsipap. Pilsipap cero, yo quiero otro mundo. A veces escuchamos una voz. Que nos dice que no podemos más. Que no podemos seguir. Que hasta acá llegamos. Pero existe otra voz que nos motiva a seguir adelante. Que nada te detenga. Si tú no paras, el nuevo Rexona tampoco. Rexona, no te abandona. ¡Pilsipap! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Mito! La araña Lucas. En cartonito. En cartonito. En cartonito. Bichólogo, bienvenido. Hola, chiquillos. Es un placer estar en su casa. El placer es nuestro. Bichólogo, ¿cuánto tiempo llevas preocupado del planeta? Uf, son varios años. Pero saben, no tanto como Bolsa Superior, que lleva más de 30 años recolectando el plástico de Chile para reciclarlo y convertirlo en bolsas de aseo. Prefieran Bolsa Superior. Bolsa Superior. Reciclemos juntos el plástico de Chile. Descubre el nuevo Galaxy S21 Fun Edition. Tomas con calidad profesional incluso de noche. Descubrelo en samsung.com El mundo es mi stage. Oh, 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 cartonito. Muchas gracias amigos. Eso es todo. Comenta debajo, dale me gusta a este video, suscríbanse a nuestro canal de Youtube, y toca la campanita para activar las notificaciones cuando subo un nuevo video. Chao.